Buenas tardes, como todos los viernes a las 5 de la tarde, hacemos esta conexión, esta interacción de Hablemos Embajada. Vamos a esperar que se sigan conectando usuarios a esta transmisión en vivo, porque hay una información muy importante que ofrecerles a nuestros congnacionales el día de hoy. Es por eso que vamos a esperar que se sigan conectando más usuarios a esta transmisión para poder hacer el desarrollo de esta interacción que viernes a viernes venimos realizando a través de esta plataforma, la cuenta oficial de la Embajada de Venezuela en el Perú, que es Embajada BE-PE. Como todos los viernes a las 5 de la tarde, nos conectamos por Hablemos Embajada. Mi nombre es Diego Colina, en nombre de todo el equipo de la Embajada de Venezuela en el Perú, designada por el presidente Juan Guaidó y representada por el embajador Carlos Escul. Iniciamos hablando Embajada a las 17.04 minutos de la tarde de hoy, de hoy 26 de marzo del 2021, donde atendemos tus dudas a pesar de la distancia. Como siempre recordando, las redes sociales de la Embajada, Embajada BE-PE, la mensajería de WhatsApp para que nos hagas llegar tus consultas de trámites consulares, que es el 956-238-048. El correo electrónico donde nos puedes hacer llegar tus dudas o consultas migratorias, que es migraciones-embajada-de-venezuela.pe. Para casos de vulnerabilidad, puedes hacernos llegar tu caso a través de vulnerables-embajada-de-venezuela.pe. Y tienes el correo para asistencia jurídica, si así lo requieres, ddhh arroba embajada-de-venezuela.pe. Iniciamos como siempre recordando cuáles son los trámites que tú puedes generar ante la Embajada Legítima de Venezuela en el Perú, el Centro de Atención al Venezolano que está dispuesto para ustedes. A través de la plataforma CITRAC puedes generar tu cita, la plataforma está activa, te invitamos a que vayas y generes tu cita consular. ¿Qué puedes generar por acá o cuáles son los trámites habilitados ante mi Embajada Legítima? Certificación de Licencia de Conducir, cartas de soltería, certificación de identidad, legalización de títulos universitarios y la legalización de los documentos civiles. ¿Dónde genero mi cita? CITRAC.embajada-de-venezuela.pe. ¿Cuál es el costo de esa cita? Ninguno. Ante la Embajada Legítima de Venezuela en el Perú, todos los trámites están exonerados de tasas consulares por razones humanitarias. Ahora bien, ¿qué debo o cómo debo asistir a mi cita el día que me corresponda? ¿Debo acceder o debo ingresar con los documentos requeridos, con los requisitos que me solicitan? ¿Dónde puedo obtener información de los requisitos? Haciendo una visualización en las plataformas de la Embajada, redes sociales, portal web o simplemente escribir a la mensajería de WhatsApp 956-238-048 y por allí solicito los requisitos inherentes al trámite que quiero realizar. Le invitamos, como siempre, a acudir con su mascarilla, con su facial, para poder de esa manera tener ese control sanitario y sin acompañantes. Recordemos que desde la Embajada de Venezuela en el Perú, siendo muy respetuoso con las normas sanitarias, estamos atendiendo al aforo permitido por el Estado peruano. Ahora bien, en este sentido, nosotros, como bien es sabido, el mes de febrero teníamos con nacionales que solicitaron su cita y que por cuarentena no pudieron acceder a esa cita consular. Las citas del mes de febrero ya fueron reprogramadas. Si usted recibió el correo, pero por razones externas no pudo acudir el momento en que se le informó que podía hacer la reprogramación o que podía acudir a hacer uso de su cita, usted puede acudir a nuestras instalaciones con esa reprogramación en mano de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 del mediodía con los requisitos inherentes al trámite que va a realizar y podrá ejercer de esa manera la vigencia de esa cita que tenía para el mes de febrero, pero que por cuarentena no se pudo hacer efectiva. Ahora bien, recordemos que los documentos que emite la Embajada Legítima de Venezuela en el Perú debe, antes de ser presentado ante la institución o el organismo peruano que nos lo está solicitando, debo presentarlo ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y de esa manera legalizar la firma del embajador. Si para el momento de la cita en el Ministerio de Relaciones Exteriores o Cancillería peruana el documento que se me emitió desde la Embajada Legítima de Venezuela en el Perú caducó, es decir, ya pasaron los 90 días calendarios y venció ese documento, yo me puedo comunicar al número de WhatsApp a través de la mensajería 956-238-048 y de esa manera genero o solicito, se me sea generado un nuevo ejemplar con una fecha actualizada para que el día que tenga que ir a el ente peruano, en este caso el Ministerio de Relaciones Exteriores, mi documento tenga una validez total. En otro concepto, y era la información que hacía énfasis al principio, la información importante del día de hoy, es que Migraciones Perú habilitó el día de hoy un tercer cronograma de preinscripción para aquellos extranjeros que se encuentran en situación irregular o solicitantes de refugio. Esta preinscripción o esta tercera fase que emite Migraciones tienes hasta el 7 de abril del 2021 para hacer ese preregistro. A diferencia de los dos primeros preregistros que se estaban caracterizando o que se calificó por inicial de letra de apellido paterno, en esta oportunidad, en este tercer preregistro, puedes inscribirte sin necesidad o no se está caracterizando por iniciales de apellido. Así que si tú todavía extranjero, venezolano, que estás allí, que te encuentras en situación irregular o eres solicitante de refugio y a la fecha de hoy, 26 de marzo del 2021, no has hecho el preregistro ante la plataforma de Migraciones, te invitamos a que te preinscribas porque se habilitó un tercer preregistro hasta el 7 de abril del 2021. ¿Dónde genero ese preregistro? Ingreso de manera gratuita a www.migraciones.gov.pe ¿Qué debo saber para ese preregistro? Lo primero que tenemos que saber es que es un registro único. Si yo me preinscribí en la primera fase, si yo me preinscribí en la segunda fase, ya no tengo que hacerlo en la tercera. Este tercer preregistro es para aquellos que no se han podido preinscribir. El preregistro tiene un aproximado de 50 minutos. Le invitamos a verificar que los datos que ingresen sean los correctos antes de dar clic a continuar, verificar que los datos que ingresé sean los correctos, chequear en dos o tres veces que los datos, número de cédula, correo electrónico, número de teléfono sean los correctos antes de darle clic a continuar. El sistema de migraciones al finalizar, al finalizar, él emite un código. Nosotros le invitamos a que guarde ese código. De igual manera, un lapso de 24 horas posterior a finalizar la preinscripción, el sistema de migraciones emitirá un correo al que fue registrado en su sistema con la confirmación de código de preregistro. Eso es algo que nosotros como venezolanos hacemos mucho énfasis y hagamos la invitación a todo aquel amigo, con nacional, familiar que se encuentra en el estado peruano de manera irregular y a la fecha de hoy no sea preinscrito, hagamos la salvedad que Migraciones Perú habilitó un nuevo cronograma de preregistro hasta el 7 de abril del 2021 puede generar ese preregistro totalmente gratuito. www.migraciones.gov.pe es la plataforma para poder generar este trámite ante el estado peruano. Vamos a comenzar de esta manera para comenzar leyendo las interrogantes que nos hacen llegar a través de la interacción por acá, a través de Hablemos Embajada. A vernos a través de la cuenta en Instagram, nos están haciendo llegar sus preguntas, estamos, o vamos a comenzar con la lectura de ellas para las personas que están solicitando la certificación de licencia de conducir. La plataforma es citrack.embajadadevenezuela.pe ¿Qué debo tener? El documento peruano vigente, licencia vigente, la cédula o pasaporte con el documento que ingrese al Perú, la cita en mano, acude totalmente gratuito a nuestras instalaciones para que podamos certificar tu licencia y puedas de esa manera generar el cambio de licencia a brevete peruano. Seguimos, o vamos a comenzar con la lectura de sus preguntas. Pasaportes, como siempre, les recordamos a nuestros con nacionales que nos siguen viernes a viernes a través de Hablemos Embajada. Pasaporte, lamentablemente nosotros no podemos emitir ni prórrogas ni emisión de nuevos pasaportes debido a que el SAIME se encuentra aún en las manos del régimen asesino de Nicolás Maduro. Sin embargo, el presidente Juan Guaidó emitió decreto presidencial número 006-2019 que le da la extensión a los pasaportes en el exterior por cinco años. No necesita sticker, no necesita prórroga, no necesita cancelar absolutamente nada porque el pasaporte entra en una continuidad administrativa de cinco años. Y en el Estado peruano, usted puede utilizar su pasaporte venezolano para cambios de calidad migratoria y movimientos fronterizos sin ningún problema. Por allí, de esa manera, como solucionando el problema que nos acarra no poder tener dominio de SAIME, tiene la vigencia del pasaporte por cinco años ante el Estado peruano. Para legalizar el documento, también, citrac.embajadadevenezuela.pe ¿Qué puedes legalizar? A personas que preguntan por documentos de bachillerato. Aquellas personas que traen su título de bachiller, notas de bachiller, lo pueden hacer a través de el trámite legalizar documentos o legalización de documentos civiles, el cual lo puede obtener a través de una cita citrac.embajadadevenezuela.pe totalmente gratuito. Los documentos que tienen que traer son los que va a legalizar, su documento peruano, el que tenga, y un documento venezolano, totalmente gratuito. La cita de febrero, todas las personas que tenían su cita en febrero ya fue reprogramada en lo que va el mes de marzo. Si usted no pudo acudir en el mes de marzo teniendo cita de febrero, podrá acercarse a nuestras instalaciones de lunes a viernes, de nueve de la mañana a doce del mediodía con esa cita impresa para poder hacer el beneficio o para poder ejercer esa cita consular que usted generó en febrero. Si usted tenía la cita, aquellas personas que están preguntando por la vigencia del documento y por cuarentena venció, puede escribir al 956-238-048 para solicitar la actualización de ese documento consular, el cual se le va a emitir de manera gratuito, como fue la cita, como fue el trámite. Le invitamos a todas las personas que hacen uso de la plataforma, de la mensajería de WhatsApp, sean muy concretos, con su mensaje, que sean un mensaje completo, con el requerimiento, con la solicitud, para poder brindarle una respuesta oportuna, ya que son muchos los mensajes que se reciben y responder mensajes medianamente vacíos es muy complicado, porque sí se responden todos los requerimientos requerimientos que nos hacen llegar, es una plataforma, es una mensajería de WhatsApp, 956-238-048, si tú tienes una duda en un trámite migratorio que estás realizando, tienes el correo electrónico migraciones, arroba embajada de Venezuela punto P para que nos hagas llegar por ahí tu consulta o duda migratoria. El personal de salud se le está brindando la atención sin cita por pandemia, ustedes son, tienen una atención exclusiva o privilegiada, pueden acercarse a nuestras instalaciones con el documento universitario a legalizar, su documento venezolano, documento de identidad peruano y de manera gratuita, como siempre recordamos esto, gratuito, ante la embajada de Venezuela se exoneran o están exoneradas las tasas consulares para los trámites por razones humanitarias, personal de salud puede acudir sin cita de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 de el mediodía. En prórroga, ya respondí el tema de los pasaportes, lamentablemente no hay o no tenemos acceso, pero hay un decreto que le da la extensión a los pasaportes en el exterior por 5 años. Así que de manera gratuita puedes hacer uso de ese decreto, de esa extensión administrativa para el uso de tu pasaporte en el exterior por 5 años posterior al día que teóricamente vence. Si hay citas, si hay citas a través de citrac.embajadasdevenezuela.pe las citas se habilitan a diario. Si bien es cierto, tenemos mucha demanda y que estamos trabajando en un aforo reducido, pero las citas se habilitan a diario. Así que nosotros desde la Embajada Legítima le invitamos a ir chequeando citrac.embajadasdevenezuela.pe citas a diario porque todos los días se van habilitando citas. De igual manera, si su requerimiento, si su trámite es por alguna emergencia o una urgencia migratoria o de escolar, usted puede escribir al 956-238-048 y por allí se le va a brindar el apoyo y la colaboración posible. Recordando que nuestros canales son los oficiales embajadave-pe la mensajería de WhatsApp 956-238-048 tienes migraciones arroba embajada de venezuela.pe para hacer llegar tus dudas o consultas migratorias y además tienes migraciones o ddhh arroba embajada de venezuela.pe para hacer tus consultas en asesoría jurídica y para la población vulnerable tienes vulnerables arroba embajada de venezuela.pe esto ha sido todo por el día de hoy me complace haberlos acompañado recordando que la recuperación de tus derechos es nuestro deber.